¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? Sí les quiero decir que para esta representación no son las formas, no es esta la manera en la que debe ser escuchada la ciudadanía. Esto debe ser un motivo de debate público. Debe de abrirse a la ciudadanía, escucharse. ¿Qué es la reforma? 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 ¿Qué es la reforma?